Música Díganme ustedes, ¿a quién no le gusta el arroz con leche? A todos, pero hoy especialmente vamos a hacer un arroz con leche súper, súper, súper delicioso. Vamos a recrear, recrear la receta antigua, aunque yo no pongo en tela de juicio que la receta de las abuelas sean buenas, buenísima. Pero en esta versión he ido recopilando truquitos secretos de una abuela, de otra, de otra, de otra. Y al final ha salido esto tan delicioso. Les mostraré entonces cuáles son los ingredientes que casi todos los tenemos en casa. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro arroz con leche. Por supuesto arroz, puede ser arroz redondo, arroz largo, arroz normal. La canela está un poco tímida, pero es que la tengo allí reservada. Cuando ya tengamos nuestro arroz con leche al punto, le pondremos encima a canela en polvo. Tenemos nata en nuestros países latinoamericanos, se le llama crema de leche. Tenemos aquí leche entera, leche condensada, sal, increíble. Los dulces, me enseñaron hace mucho tiempo, que llevan una pizquita de sal y eso hace que los sabores exploten. Igualmente las cosas de sal, arroz, carne y eso llevan una pizquita de azúcar. También para nuestra receta vamos a utilizar queso crema, mantequilla y estos ingredientes. Súper indispensables. Canela en rama, clavos de olor y cáscara de limón. No hay cantidades, porque nosotros vamos a hacer este arroz con leche también un poco adaptado a nuestros gustos. Si a alguien no le apetece el clavo, pues no lo pone. Si no le gusta el limón, no lo pone. Aquí hace falta el azúcar, pero no lo he puesto y ahora les digo que si después de echarle la leche condensada sienten que les falta un poco de dulce, pues le agregan azúcar, azúcar blanca o azúcar, azúcar, perdón, azúcar morena. Es muy importante dejar el arroz que se remoje. Y ahora he puesto una olla con agua a hervir. Y en esa agua vamos a poner la canela y los clavos a hervir. A hervir un buen rato para que suelte ese sabor. Luego la colaremos y dejaremos solamente el agua. Yo también le dejo la canela adentro. Me gusta que se le encuentren los tropezones. Hemos llegado ya al punto en que el agua, miren cómo se ha puesto. Ya ha soltado todo su sabor y su olor. Ahora es el momento de agregarle el arroz. Ya está remojado. Ahora lo pondremos aquí dentro y lo dejamos hervir con un poquito de azúcar, un poquito nada más. Para que el grano por dentro coja también un poquito de azúcar. Porque la leche no la ponemos hasta cuando ya el arroz esté cocido. Porque la leche no sé qué pasa, que cuando se echa la leche al arroz se pone un poco rebelde. Ya no sigue cocinándose. Vamos a echarle un poco de azúcar. Un poquillo para que el grano no quede tan simple. Vamos a echarle azúcar morena, azúcar morena. Bueno, aquí dice el envase que es miel de caña. Miren, dos. Un poquito nada más para que el grano coja dulce. Perfecto. Ahora lo dejaremos cocinar y cuando ya el arroz esté bien cocido, entonces seguimos con los otros pasos. Ahora que ya tenemos el arroz medio cocido, miren, es el momento de agregarle el resto de los ingredientes. Entonces, vamos a empezar por echar la crema de leche. La crema de leche, voy a dejar un poquillo. Vamos a echar la leche ya entera. No tiene que ser mucha, porque aquí tenemos un litro, pero no. Echamos la leche condensada. Esto siempre le podemos echar un poco más, si nos apetece. Ve que estoy dejando. Y ahora, ponemos la leche, el queso crema y la mantequilla. Con una cucharada basta. Una. Una cucharada de queso crema. Una cucharada de la mantequilla. Creo que tengo apenas. Aquí se acaba hoy. Muy bien. Y una cucharadita. No, una cucharadita no, perdón. Una pizca. Una pizca de sal. Ahora ya tenemos todo. No falta nada. Vamos a mezclar bien. Y cuando ya esto se integre bien, vamos a probar. Probaremos el azúcar. Y vamos agregando azúcar si hace falta. Lo demás yo creo que está bien. Este arroz con leche no debe quedar muy duro. Porque cuando se seque, él coge más con textura. Se seca mucho más. El arroz reabsorbe los líquidos. Entonces, nos debe quedar bastante suelto líquido. Para que cuando se seque o se enfríe. Porque es rico meterlo a la nevera y tomarlo así fresquito. Cuando está frío, entonces mucho más. Vuelve y se pone duro. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Ahora yo probaré que tanto está de azúcar. Con una cucharita. Como hacen los chefs. Le falta un poquito de esto. Creo que se lo va a llevar todo. 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 Bueno. Una lata. Ahora no es sino esperar. Que todo esto se integre. Si hace falta, la leche entera no la guardaré. Porque si hace falta, pues le pondremos un poquito. Ya más agua no. Solo leche. Vamos a dejarlo. Se cocina un poco. No lo tapamos del todo porque tiende a regarse. Bueno. Vamos a dejarlo así. Hasta que se cocina un poco todo. Esto es todo lo que ha salido con solo dos puñados de arroz. Eso brinde muchísimo. Mañana tengo invitados y este será el postre. Como verán, a algunos le he puesto pasas, a otros no. Para darle gusto a todos los invitados. Espero que la practiquen, que la disfruten. Y si quieren quitar o poner otros ingredientes, pues muy bien. Hasta el próximo video. Esto es el resultado final. Les presenta Don Arroz con Leche. Lo haré. Exquisito. Exquisito. Te invito. Te invito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.